¿Cuándo estés listo, Chris? ¿Qué tal? Soy Chris Hemsworth, y en la misión X-D de hoy tengo una lista de las cosas que tengo que hablar sobre mi nueva película Thor Racker. Lo primero en la lista está increíble. Eso los hará felices. Segundo, me corté el cabello. Casi no tengo que cepillarlo. Ya no se enreda con nada. Perdí mi martillo. Eso me dolió mucho más que el corte. Fue deprimente, pero sí descubrí nuevos e increíbles poderes eléctricos. Me topé con un amigo del trabajo. Tú y yo luchamos en una arena. ¿Acaso gané? No, fui yo quien ganó. No estoy tan seguro. Pues sí, así fue. ¡Sí! Allí a Loki otra vez. Sorpresa. Parte amigo creo y parte enemigo. Amigo o enemigo, todavía no decido. ¿Qué tal? Una nueva villana se llama Gela, realmente aterradora. Así que pueden hacer esto durante sus escenas, si quieren. Todo es super cool. Yo elijo correr hacia mis problemas y no alejarme de ellos. Así que... Porque es lo que hacen los héroes.